En Villa Vieja, Huila, se registró el accidente de una ambulancia. Dos personas resultaron heridas. Bersi Trujillo, ¿qué pasó? Así es. Este abratoso accidente de tránsito ocurrió en la vía que de Neiva conduce al municipio de Villa Vieja, en el norte del departamento de Huila. Involucra una ambulancia. Y en este video quedó grabado el momento exacto en el que el conductor del vehículo medicalizado pierde el control y termina volcándose. En este hecho, dos personas resultaron con lesiones leves. En Neiva y en el departamento de Huila se han presentado múltiples accidentes en vehículos de las ambulancias. Muchos de ellos ocasionados por la impericia de los conductores, por la falta de prudencia al conducir estos vehículos, por el estado de las vías que ocasionan estos accidentes, pero sobre todo por convertirse en un negocio de transporte de pacientes en estos vehículos de movilidad. Esa situación ha preocupado enormemente la personería de Neiva, donde hemos adelantado unas acciones preventivas. Esa situación se suma a otros accidentes de tránsito que se registran en el departamento de Huila. Enciende las alarmas porque es una constante. De allí que se hace un llamado a la Secretaría de Salud del departamento de Huila o a los entes encargados para que se fijen las medidas a las que haya lugar y evitar este tipo de situaciones. Una ambulancia que va a atender un accidente termina generando otro accidente de tránsito. Destacan las autoridades de tránsito la pericia que tuvo el conductor de la camioneta quien logró esquivar y evitar una tragedia peor.